Música Muy buenas a todos chavales, aquí Katsura Tagashi, bienvenidos al gremio de las sombras después de la misión de liberar a Eneas tenemos que hacer la del hundimiento que es reducir los recursos de paros tenemos que sacar el cofre de la nación, destruir su ministro de guerra y matar soldados bien, vamos a volver al fuerte donde estaba Eneas encerrado y vamos ahí a liarla, básicamente a matar soldados, a robar cofres y el cofre de guerra de la nación y destruir los ministros vale, aquí ahora hay dos capitanes, me voy a venir por aquí, arriba ahí hay otro vale vamos a intentar hacer las cosas con más cuidado de lo habitual el primero en caer vas a ser tú vale, cuidado ninguno al final me ha pillado este vale uno ahora que tengo el escudo fuera que encima parece que va a venir un mechino vale, el arquero, ¿dónde está el arquero? de todas formas voy a preparar aquí una trampa ¿de verdad que intentas asustarme? menos que hago bueno no ha hecho falta más patada espartana ahora sube te vas a llevarlo va me ha apuntado bien pero bueno, esta ya está y ahora sí de todas formas voy a bajar añado algo de rojo espartano y por ahí había un tesoro a ver, caso sube por las escaleras ahí está el otro tío otro tío otra escenario pero muy larga dale, dale, dale dale yo no No, 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 no. No, 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 no. Me voy a curar otra vez. Esta tiene más nivel que yo. Vamos a escenar a esta. Otra vez me voy a curar. Dios. Que me mata. Menos mal. A puntito. De sincronizar. Jesús. Bueno. Vamos a rodar este cofre. Vamos a romper los mistros. Y aquí hay otro pollo que no se ha enterado de nada. Ahora sí, ¿no? Bueno, no parece que sea un capitán. A tarde. Vamos a quitar un poco de salud. Vamos. 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 Ya está. Ya está. Vamos a ir por aquí. Unas flechitas. Unas flechitas. Siempre vienen bien. Otro capitán. Fuera. Un lobo. Un lobo. Más suministros. Fuera Cofre Vamos a coger por aquí más cosas Ahora hay otro cofre Más o menos litros Vamos a saquear Una tocha Y ahora voy a ir hacia arriba Voy a ir en dirección cofre Lo vamos a pegar bastante fuerte Venga Ya este igual Esa es buena El cofre estaba por aquí Venga Lo tomamos por aquí Esto fuera Vamos a buscar un lado Claro señor Bueno pues sacando el cofre de la nación Ya hemos terminado el unidimiento Y bueno, continuamos Está justo ahí y lo dicho hemos terminado la misión ya sabéis si os ha gustado darle a like suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima ah